nueve seis uno cero nueve ocho diecinueve cero tres ciento once. Ok, una vez más, señoras y señores, el saludo para cada uno de Vicencia. Ahora ya no solamente saludamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal característica del FM, sino también saludamos señoras y señores en este momento a quienes están viendo nuestra transmisión vía Facebook Live porque vamos a hacer esa transmisión de este segmento con Facebook Live, así que vamos saludando a quienes están ya con nosotros, les vamos a invitar por favor para que en este momento compartan que la van a pasar sensacional y fenomenal, pero también tenemos los números a los que la gente puede contactarse, mi querido Benito. Sí, mande su saludito, mande al cero nueve noventa y nueve nueve seis uno, nueve seis uno, que yo lo voy a estar leyendo aquí todo, a pesar, a pesar, también vamos a estar leyendo los mensajitos que mandan en el Facebook Live, ahí va, claro, chico primo, hola, hola, buenas tardes, premito, hace bonito, hace te pones pinta, bebé. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué guapo! Señoras y señores, acaba de llegar el chico primo, porque ustedes ya saben, él siempre se viene hasta la ciudad para hacer sus cosas características, su venta característica de los días, miércoles. Está yendo bien, premito. Ah, está muy buena la venta. Está yendo bien estos días, ¿sabes qué hace bonito? Hace, solo un famoso muy pederazo. ¿Cuál le dice ese favor? Autoridades de Cuenca. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ven poniendo, hace una limpiadita, camal. ¿Una limpiada? ¿Cómo así? ¿Qué está? A camal, hace, te pegas un limpiadita más. Ah, por favor. Sí, permítese, es para que vamos, uno trae animales, hace bañaditos, limpiecitos. Bañaditos. Me lo imagino bañándose a los cuchicitos, a los chichitos, a la cucha y el, el, el bar. Ya pues las que se me fue en río, por crecidas de río. Ah, sí, sí. Sí, pero ya pude hacer de, de recuperar un poquito de plata. Ya recuperó. Sí, hoy día voy te trayendo hace turete. Ah, un turete. Turete, voy te trayendo, eso de vender también. ¿Y se vendió? Sí, eso de vender. Buen precio. Buen precio se vendió. Muy bien. Y también quiero yo, este, hacer contra réplica, que saben decir. Contra réplica, a ver, la gala. Es que en usted serio, dijeron que nosotros hemos estado cobrando ahí en Zaraguro. Ah, sí. Sí, no, no. ¿Y no ha sido verdad? No, sí estábamos cobrando. Sí, estábamos cobrando. Sí, pero es que yo voy decir, primo, no siempre caen lomas. Ah. Entonces, aprovechamos cuando se cae la loma. Señoras y señores, ahora sí, vamos a ver, mientras ustedes más me han compartido, por acá el chico primo va, va activándose, a empezar a compartir, porque en este momento se viene esa música que a uno le hace sentir orgulloso de ser ecuatoriano. Esa musiquita que usted espera cada día. Miércoles, porque señores y señores, aquí arrancamos con el chico primo. Mira. Y la música. De miércoles. Mira, para decirle al amigo Marco Vinicio que está viendo. Sí. Dice, ¿Dónde está controlador? Dice, ¿Qué pasó? No creo que todo haya sido un farsa, ¿No? Yo sí hago de mezclar, pero cuando hay live, yo así hago de. Me van a bailar. Me van a bailar. Me van a disfrutar. Claro, tiene que estar, tiene que estar atendiendo a la fanaticada. Claro, hoy día le doy, este, tampoco quiero llevarme yo todo. Claro, todos los lauros. Eso. Entonces, DJ Chris iba a complacer. Claro, hoy día va. Hoy día va a ayudar a Chris. Ah, ya. Sí. Así cuando hay live, ahí estoy yo. Claro, para que el chico primo va a estar saludando a toda la gente del live. Y Benito va a estar saludando. A todos los del WhatsApp, ya saben. Pero esto dice, hace bonito, miras, primo. ¿Cómo dice? Yo soy un indio. Yo soy un indio y me llamo Lucho Marín y soy bien indio, carajo. Ahora vamos, brito, ese brito, ese brito. Vamos a compartir. Yo soy compartido y aquí es que me asusten. ¿Qué espera que no comparte? Vamos, vamos, vamos. Vamos a compartir todo el mundo y los grupos. Vamos a compartir a través de WhatsApp. Vamos a compartir todo el mundo. Chico primo, chico primo, chico primo, chico primo, chico primo. Prima, primo, prima, primo, primo, prima, Prima, primo, primo, con bajos. Y ahora con medios. Y ahora sin solo twitters. ¡Uy, qué más twitters, primo! ¡Suelta, bonito! ¡Dice así! ¡Primo, primo! ¡Ahí dice la primo, primo, primo! A esta hora me da pena, corazón, ahí, primo. Baja, ¡ah, audiencia! Y es que acá nosotros tenemos esa linda, flacota, adelante, grandota, me hace lento, yo. ¡Pachola, linda, pero! ¡Recogerte! ¡Ahora, ya, ya! ¡Recogerte porque no sales en cámara! ¡Usted no sale, oiga, vea! ¡Ah, señor, sombrero, no me hace eso! ¡El sombrero se le sale! Espera, para vos, ¿por qué te parece? Oiga, vea, la gente dice que yo iba a salir hoy día vestida de chola, ¿no, señor? Y vamos a hacer un concurso, ¿verdad, no? Y vamos a hacer una actividad. Y vamos a retar a la gente que comparta algo y ya, 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 vamos a hacerlo. Bueno, lo haremos, tranquilos. Saludos para mi querido Angelito Quintuña, que me manda a tomar una coronita. Bueno, pues, de una, tráigase, pues. ¡Hola, Carlita Orozco! ¡Qué lindo que baila, dice! ¡Checo, premo, que comience musiquita ahora sí! ¡Te amo, Carlos Orozco! Saludos para el parque industrial, esta cosa seria, saludos. Aquí por Puertas del Sol empezó ya a llover, uy, 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 Berito. ¡Eso! ¿Y el Puertas del Sol, que eres aniñado? No, estoy gustando, ya, no. Chicos, primo, pónganse la canción, la mía, porque hoy es miércoles. Espera, para, puta, sacando eso porque no puedo yo así con esto bailar. ¿No puede bailar con eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Epa! ¡Muéstale la trenza, muéstale la trenza! ¡Saludos, mi querido Mauricio! Chicos, primo, pongo una música de Antonio Mocho. ¡Antonio Mocho, primo! ¡Hola, Brimito! ¡Ese es mi Ecuador! ¡Ese es mi Ecuador! ¡Ese es mi Ecuador, carajo! ¡Ejí! ¡Hola, mi amigo Juan Mazón! ¡Está viendo desde Guayaquil! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos para Juanito Mazón y las hamburguesas de Taitirí! ¡Ay, qué bueno! ¡Allá en Guayaquil, re, comiso y saceré! ¡Esta es la música! ¡Esta es la música de miércoles! ¡Esta es la música de Taitirí, re, comiso y saceré! ¡Vale, chico, primo! ¡Saluditos desde Totora Cocha, nuestra querida Andrés! ¡Gracias! ¡Con el chico, ¿te hace bien? ¡Chico, primo! ¡Aquí está el chico, primo! ¡Saludos de parte de Diego Ávila! ¡Saluditos, mi querido Diego! ¡Chico, primo! ¡Dé poniendo la canción La Travoltosa! ¡Chavoltosa! ¡Ah, si te pones Chavoltoso, mi! ¡Mi querida Andrés! ¡Oye, Chaco, oficial! ¡No ves que yo soy dueño de equipos, pero voy de a Chaco, oficial! ¡Ave, eh, usted! ¡Saludos para Petrito Bueno! ¡Si podría poner la sinvergüenza dedicada para la que sabemos, chico, primo! ¡Oye, pongo sinvergüenza también! ¡Gracias, gracias a este paso de danza! ¡Cuál, cohe! ¡Todo bien, chicas! ¡Son arriba y vos no dices esto! ¡Saludos! ¡Saluditos a Angel Morocho, Anita Ordoñez, Gina Naula, Luis Busca, Andrés Aguirre, Ana Lucía, Juan Pablo Torres, Juana Machuca, Juan Carlos, Elsa, Adrián Cárdenas, Jacqueline, Milton, Ángel, porque el chico primo está tan ocupado bailando que me saluda en la del live. ¡Saludos, dice, hermana, a tu yacta, me dice, estás robando, dice, cámara. ¡Saludos, sabidito! ¡Ahora se va a ver! ¡Dale! ¡Esta es la tarde de miércoles! Este es más autóctono que yo, veré. ¡Se me fue! ¡Se me fue el abogado! ¡Ah, el abogado era! ¡Vamos con la música de miércoles! ¡Música del chico primo! ¡Chicha del primo! Y este es así, ve como en fiesta. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Saluditos, John Montaño, desde la provincia de los ríos Quinsaloma! ¡Saludos normales! Para todos los que conformamos huevlería Lujitas, en especial para los tres patricios en su día. Chico primo, demandando un saludo a mi mami Gloria, Jube Enricaurte. Ve lo que dice el Edison Ávila. ¿Qué no diera yo por ser microjuano para estar al lado de sus labios de esa flaca y poder robar unos besos? ¡Así lo dice! ¡Pero no te preocupes! ¡Yo te doy robando los besos! ¡Yo te doy robando besos! ¡Aguanta! ¡Acabas transmisión, Robo Besos! Harán acuerdos, no serán males. Verán diciendo cinco a las cuatro porque después se me va a carro. ¡Oye, chico primo! ¡Hacerte de poner la canción Bachita! ¡Bachita! Ya vamos a poner también Bayron Caicedo para decir así. ¿Cómo? ¿Qué qué? ¡Que no soy de tu clase! Oye, primito, así te pones la sinvergüenza. Yo te estoy oficial, yo así te pones la sinvergüenza. Vamos a ver trepada, vamos a ver trepada. ¿Dónde están los ecuatorianos? Solamente la gente ecuatoriana va a compartir. El que no es ecuatoriano, el que ya se cree con la green card, no va a compartir. Solamente los ecuatorianos compartan esta tradición. ¿Dónde están mi gente de Queensta, chicas? ¿Dónde están la gente de Looking Flowers? ¡Súper social Miraflores! La gente de Queens. ¿De Queens? ¿De Queens Leo? ¡Oye, premito! La gente de los Tres Brinches. ¡Manto! ¡Los Tres Brinches! ¡Saluditos desde Nulti, de Pirotecnia, Art y Tradición y Música, la Banda 24 de Mayo! ¡Ese bonito, premito! ¡Saludos desde la Taraya de Chacra! ¿Sabes qué otra gente, premito? ¿Sabes qué otra gente? ¿Quién? La gente de Spring Roses. ¿Spring Roses? ¿Y eso? Papas de rosas. ¡Saludos a los panos de los Bajas Cierres, Alzajino, Felipajo y el resto de alineados! ¡Saludos para la gente de Mickey Pins! ¿Y dónde es eso? ¡Saben quién es de Poroto, premito! ¡Saludos desde Chicago, Julio de la Suprema, en la fábrica Trintex, Diego Cumpe! No es Chicago, premito. ¿Entonces? Es Checa. ¡Checa! Porque en Chicago está toda mi gente de Checa. ¡Checa! Toda mi gente también de Corbache, de Chequintal, premito. ¡Pues dice, muévete flanca como anoche! ¿Dónde nos vimos? Pues usted y yo, mi querida, vení. ¡Así, así, vení, también, así! No, no, no te muevas, pareces, pareces publicidad de Inflable, bus. ¡Calabúxica! ¡De mierda, de mierda, de mierda! Chico, primo, bonita del Proyecto Coraza, saludos desde Totora. Primita, quédate parada así rectito, más atrás, ahí quietita. Voy a hacer el baile del Tucumán. ¿Tucumán? ¡Lévate! ¡Lévate! Y ahora el chico, primo, va a hacer el baile del Tucumán. En vivo, ahí en Facebook, claro. ¡Coga! La vera en el centro, y así es el baile del Tucumán. No es palo y se va, no es palo y se va, no es concha, danza, señor. Contra danza. Así como estamos, se quiere seguir en la música de mierda, 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 de mierda. ¡Mis primos! Mis primos, mis primos, los debemos. Saluditos, póngase una de Ángel Huaraca. La venda, un saludo para toda la victoria del cortete. ¿Cuál dice que quieren de Ángel Huaraca? La venda. La venda, la prima. Ahí dice la venda, pues. No le estén fregando a la prima. La venda, dice ahí. Escriba a mi hijo, si no se me burla. Oye, ¿cómo que pensabas que era yaku? Yo no soy yaku. Yaku es más flaco, irqui. Oiga, póngase la divorciada para bailar en este frío y calentar el cuerpo. ¡Muy primito! No es lo que mentamos, dice que se mueva la flaca, más parece escalar en caldera de robar cocos. Podrás robar cocos, pero jamás se ha de comer el tuyo. Dale duro, dale nomás, tumba, tumba, tumba. ¡Ya estás sola! Mi querido Paul Roda, muchas gracias, yo se le he hecho su mensajito. ¡Winpa, sufrir! ¿Qué ha pasado? ¡Óndale, Samuel! Señoras y señores, esta es la música del miércoles. A la gente que está ahora mismo viendo a través del Facebook, le vamos a ponerle un like a esta tradición. ¡Y me dice quebrada, mí! ¡Ay, ay, ay! Y ese pasito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Calambre, primo! ¡Yo me enseñé la parte de la animación! ¡Para tarde, macho, primo, primo! ¡Baila! ¡Paramu, manchita! Como orquestero de primera leña. ¡Alitas quebradas de Rockstar, dice! ¡Póngase! ¡Saludos desde Cumbes, desde Azogues! ¡Ponga la canción con el Chavito! ¡Saludos desde Nueva York! ¡Pero, ay! ¡Espera para botar la hacienda así como orquestero así! ¡Gracias, mi querida Lupi Cordero! ¡Un beso para usted! ¡Proyección latina, chico primo! ¡Vote, brila! ¡Contigo me quiero casar muy pronto! ¡Ahí vamos con un sapo de vicina! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, vamos! ¡Saludos, vicina, para vos y para tu lindo sapo! ¡Los sapos de la quebrada! ¡Chiquitos y bulliciosos! ¡Sapo de Verónica! ¿Qué? ¡Grandos y bulliciosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que vos dijiste que tu marido es dedicado a la joyería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí usan ese que llama sapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saluditos, veritos, Freddy, chicos, primos! ¡Échale todas esas joyerías positivas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, premito y amato también están haciendo de costas! ¡Ah, qué bueno! ¡Hace de costas! ¡Hace de costas! ¡Hace de costas! ¡Hace de best! ¡Llegó la chicha! ¡Con el primo! ¡Con Anormales! Prima, primo, prima, pri Prima, primo, prima, pri Prima, primo, prima, 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 primo, pri ¡Hey, hey, hey! ¡Porque yo soy un indio! Carajo, yo soy un hindo Y me llamo Lucho Mareng Y soy un hindo Y esto es Música Desde Mírcules Y el sapo de la vicina Y el hostipán El tema del disco Hace de poner sinvergüenza Saluditos para el esposo de Magalia Aguilar Dice para que no le hable Andrés Cabrera Quiere verlo bailar al Freddy Aca la ama, muchas gracias Baile Freddy, baile, baile, baile Estoy compartiendo Baile, baile, parece olla de expresión Como baila Gracias a usted mi querida Gladys Por estarnos quieto y escuchando Renato Álvarez, saluditos Armando Ucapiña Todo el barrio se enteró Angélica, aquí tú y saca El sapo de mi vecino Patricia, Raúl, Luis El día de todo el barrio Salta de día, salta de noche Que alegre vivo yo Es mi vecina, es muy alegre El sapo de sapo, sí señor Que vive el sapo de mi Hola, en angiestión Salta sapito en todo el barrio Qué rico, sí señor Es muy bonito El sapo de mi vecina En vida de todo el barrio Oye Chico Primo, vos estás poniendo Recuerdos de un Gran Amor Recuerdos de un Gran Amor Espera vos calles y discos A ver si chas Ponte unita de Rockstar La Boda, saludos a Sidca Y estamos comiendo granizo Dice B Como decían Animadores en cuanto había fiesta Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba De uno ya chispa Me dio oyendo así Vamos a chispa, vamos a chispa Vamos a chispa, vamos a chispa Este metierralén del Ecuador Tiene de todo Este metierralén del Ecuador Tiene de todo Que lo más tiene compadre Montes y varias, señor y señor Quiero mandar un salón para José González, señor En los Estados Unidos se han de poner Ritmo movidito de los Kamaitami Vamos a verle, vamos a verle, venga Más de doscientas millas Sí, señor También picholíu Ahora es que toditos Se roban esto diferente Saludos desde Zamora Cantón Nangaritza La canción Zamorano De Bayron Caicedo Ya póngale pues Bayron Caicedo Buenas tardes mi querido Will Will, Will Ese monete ve, ese monete ve Esta canción es for you Para ti Suelta, primo Ay, ay, ay Ya con esta canción la gente debió haber compartido unas 20 veces más Unas 20 veces más debió haber compartido Perdóname que voy a enseñar a bailar a la placa Ok Y el chico primo enseñándole a bailar a la bebé Mira, mira, se pasó Ahí ya sale Eso A los mi destino Así se mueven Chico primo Con el Venito Mira, 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 mira Lo que te están perdiendo por no ver el El live A una Paso exclusivo Esta es la música Miércoles De la vuelta Yo tuve una noche que me abandonó Porque puedo mirar Así Eso Pasando, pasando por alrededor, por alrededor Es que es muy rato ¿Ah? ¿Ah? Para los chicos Paramos en este mes Te crías la reina sin vergüenza Ahora que baile jueves Ay, 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 ay Porque el ecuatoriano enamora bailando Claro Y esa cadencia para bailar Falta el pañuelo, dice Sí, esto es que falta el pañuelo Yo tuve una noche que me abandonó Porque me aburrida Pero niña la muy perfecha se me burló Y hoy está muy vieja, requete vieja Hoy está muy vieja, requete vieja La sin vergüenza No le digas así, primo A full, la suprema country caurte Chico primo, ponga la canción Quintiérame contigo en Star Bass Desde que el Valle City Está saludando a Talleres Vivares en New York Oye Chico primo Más de primer Seiscientas personas viendo lo que acá ponemos música Y bailamos Sí, no sé si no hay nada más que hacer No, no tendré que hacer Pero bien está Gracias, gracias Gracias a la gente Siga convertido en este video Porque la música sigue Que sigue Ya quisiera tener esos seiscientos El Guillermo Lazo y la Rafa ¡Hey! ¡Hey! Como decía patrones de orquesta A ver hermano Suele un poquito más la pista Deme monitor también Chicha del primo Música del miércoles Cuando quieras grabamos Disposta mi bebé Y vuelvo otra vez Con todo el corazón Ferónica Verónica No, este es Verónica Bolaños ¡No calla! Saludos para Carmita Con los Estados Unidos Díganle al chico primo Que si ponen a de Guaraca ¿Dónde estarás mi pequeña? Le voy y le mucho en vivo Media naranja ¿Dónde estarás mi pequeña? Que viene le mucho en vivo Vivo Pero vienes en el much, carajo Pero que el pupo Ya para poner más abajo pantalón Ya para ir al estando Tomando cerveza Yo te he conocido En una cantina Yo me enamorado ¡Jorge Fabiáncito! No puedo olvidarte Padre que te amo Me muero sin tu amor ¡Es que! No me pidas mi amor Que me olvides de ti No me pidas mi amor Que me olvides de ti Porque sin tu amor Yo no puedo vivir Porque sin tu amor Yo no puedo vivir Y ahora sí Seguimos con la música De mierda La gente sigue Sigue compartiendo Sigue compartiendo La gente sigue ¡Ay, ay, ay! ¡Primito! Y la de Don Jimmy ¡Jajaja! ¡Oh! Y abajo ya se iba a decir Ya te tiene enamorado La queja la primera vez Me di cuenta Que tú La mujer Es desbailada así Con sabrosura se ve Un día me falta tu amor Desabré mi corazón No termina Que se acabe Nuestro amor Por otro amor Como dice Ahora sí Ahora sí pon lo mismo Que nada ya No has ponido Lo mismo que nada Llévame contigo Llévame tu corazón Llévame contigo Llévame tu corazón Calencia 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 A ver Mi querido Rufo 98 Vea, vea Cómo me dicen Que bailo lindo ¿Y por qué Se da burlas? ¿Y por qué Es así Seguidor? Este sí Se baila así Bonito Oye a los San Patricio Salud Para Pachún ¡Hola! ¡Ay, carregó! ¡Ay, carregó! ¡Ah! Ahí está Que siga la fiesta Sin procesar Lo mismo que nada Chiche sin primo ¿Cómo dijo? Chiche sin primo Lo mismo que nada Yo pensé que se va a dar una mala palabra Chiche Anormal y sin pero O lo mismo que nada Lo mismo que nada Pachón Pachón unido Corazón partido Pachón suicido Lo mismo que nada Sábado sin queso Tomamos sin queso Noticiero sin dome Lo mismo que nada Lo mismo que nada Y si no lo hacían Desde el día La comida fría Lo mismo que nada ¡Oh! ¡Hombre! Montel sin abogado Lo mismo que nada Café sin azúcar Lo mismo que nada Lo mismo que nada Concho con cinco Vais votando Vais votando Vais votando Bus Ya me voy votando Se queda hundiendo aquí Por favor Al cumbre De los verdes Que le aguante Chico primo Que todavía no salga De la 27 Ah no pero como Como está yendo Hace suave Por derrumbes Saludos y solidaridad Para mi gente De Moñetoro Saludos para mi primo No yaco Solidaridad también Para mi gente Brazo partando Pátalo sucido Lo mismo que nada Dice prefectura Con señora Lo mismo que nada Saludos para Alicia Puniga en Madrid Muy bien como hacen Ustedes bajas Deja la partida Ajena bebida Lo mismo que nada ¿Qué es eso? Melorios y huertos Lo mismo que nada Lo mismo que nada Lo mismo que nada Lo mismo que nada Cuñada de Chumada Lo mismo que nada Lo mismo que nada Padrino sin chugo Gustavo sin chugo Pelito Pelito sin lengua Dice Lo mismo que nada Saludos mi querida Jarmita Jarmita perdón Carmita Ronda bueno A ver Cuisito sin mote Lo mismo que nada Claro Claro Recuento De mentiras Lo mismo que nada Páginas y vacunas Lo mismo que nada Señoras y señores Llegamos a la parte final Porque al chico primo Se le va a ir El otro El otro De transporte Si ya hay que ir Espérame tú aquí Oiga ¿Cómo deja 533 personas ahí? No pero que atendía Tiene que partir Si el gobierno deja A miles En visto No se deja yo Se quiera haciendo Bailas Primito Yo solo pagué A la prima Yo solo pagué A la oficial Estás pendiente Hace 8 semanas Hemos de estar aquí Les esperamos la próxima semana Señores Les esperamos la próxima semana Les esperamos la próxima semana